Niña Chay ¿Por qué me mentirás? Niña Chay Te cante mi alma herida Niña Chay Por tus mentiras Si tu amor Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña Chay Te cante mi alma herida Niña Chay Por tus mentiras Niña Chay Dijiste que volvería Niña Chay ¿Por qué me mentirás? Si tu amor Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña Chay Niña Chay ¡Hueva! ¡Venga las palmitas! ¡Hueva! 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 Con sabor ¡Hueva! 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 Oh, 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 oh. Vamos ver Niña Chay Tú sabes Cuánto te quiero Niña Chay Y chess No te amo, Iñachay, tú sabes que soy tu dueño, Iñachay, vuelve. Cumbia y favor. Y eso es el mundo mágico musical de la Internacional Grupo. ¡Los Sassi!